que vuelva a Leonel pa' que arregle esto que vuelva a Leonel pa' que vuelva el progreso sólo la capacidad puede generar progreso sólo la capacidad puede generar progreso porque de en verdad en verdad aquí nadie aguanta esto porque de en verdad aquí nadie aguanta esto el pueblo pide a Leonel Que si sabe gobernar El pueblo pide a Leonel Que si sabe gobernar Porque esta gente que están De eso si no saben nada Porque esta gente que están De eso si no saben nada Y un cambio que nos vendieron Ese si que salió caro Parabin Aceite El pan Arroz Los víveres Los huevos La habituela La carne La leche Azúcar Café Calao Uy caro Cemento Los flores Madera Gasolina Cambio que nos vendieron Ese si que salió caro Que vuelva a Leonel Pa' que arregle esto Que vuelva a Leonel Pa' que vuelva el progreso Que vuelva a Leonel Pa' que arregle esto Que vuelva a Leonel Pa' que vuelva el progreso Con decirte Que el agua La luz Y todos los consumos básicos Los pusieron ya Inalcanzable Santísimo Fuerza de crecimiento El pueblo pide a Leonel Que si sabe gobernar El pueblo pide a Leonel Que si sabe gobernar Porque esta gente que están De eso si no saben na' Porque esta gente que están De eso si no saben na' Y un cambio que nos vendieron Ese si que salió caro Carabin Caro Aceite Caro El pan Caro Arroz Muy caro Chocolate Caro Los huevos Caro La bichuela Cara La carne Cara La leche Cara Azúcar Cara Café Caro Calao Muy caro Cemenco Caro Los bloques Caro Capropano Caro Pasaje Caro Un cambio que no vendieron Ese si que salió caro Y supiste Que a la seguridad ciudadana El cambio le cambió el nombre Por el desastre ciudadano Santísimo Santísimo Y tiene aguanto esto Leonel Sálvalo Que vuelva Leonel Pa' que arregle esto Que vuelva Leonel Pa' que vuelva el progreso Que vuelva Leonel Pa' que arregle esto Que vuelva Leonel Pa' que vuelva el progreso Fuerza de crecimiento Leonel Fernández Presidente Fuerza de crecimiento